¡Hey! ¿Cómo están? Cabeces de Enchufe, bienvenidos al video del día de hoy. En esta ocasión tenemos un top, así es, otro top porque ya les dije que voy a hacer muchos porque me gustan bastante. Así que vayanse acostumbrando a los tops porque cada vez van a estar mejores. ¿Saben por qué? Porque ustedes me los pueden proponer. Así es. Si tienes algún tema en específico que te guste o que quieran que se haga un top, déjalo en la parte de los comentarios. Los más votados los convertiré en tops que van a salir en el canal. Y también los voy a checar yo todos para ver si hay uno que me gusta y los que me gusten también los voy a hacer un top. Así que sin nada más que decir, bienvenidos al video. Creo que todos alguna vez en la vida hemos visto consolas que no son las verdaderas. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que son consolas copiadas o consolas piteras, por así decirlo. Que neta, lo único que hacen es emular ser otra consola que para nada es y hacer creer a tus papás que esa es la que quieres. Por ejemplo, yo creo que todos conocemos al siempre fiel Polystation. Y pues estoy seguro que a más de uno le trajeron un Polystation en vez de un Playstation porque estaba más barato. Y seguro sus papás pensaron que era lo mismo. A mí nunca me pasó muy afortunadamente, pero estoy seguro que no estuve a nada de que me dieran uno en algún momento. Así que si conoces este sentimiento horrible o si quieres conocer las consolas más chafas de la vida, que son una copia de otra, bienvenido a este top, al top 8 de consolas copiadas. Número 8. Game Child. O mejor conocido como el Chamaco Boy. Creo que todos conocemos al famoso Game Boy, la consola portátil por excelencia. En la que podías disfrutar títulos como Pokémon, Kirby, Metroid y hasta algunos Mario Brothers. Cuando salió, todo el mundo la quería. Chicos, grandes, feos, chaparros, gordos, todos. Y pues al tener tanto éxito, era evidente que algunas personas se aprovecharían de eso. Produciendo, a su vez, el Game Child. Qué tontos los que tuvieron esta porquería, pobres. En serio, me ha piado de ustedes. O sea, yo si pudiera hacer algo por ustedes, lo haría, se los juro. Este fue producido en masa en los años 80. Con el solo propósito de robarse a los fans del Game Boy. Aparte, se atrevía a decir que era una consola divertida y desafiante. Cuando lo que tenemos en verdad era una pieza de plástico horrible. Con una pantalla LCD que solo tenía un juego en tres variantes. Las cuales ni siquiera eran divertidas. En serio, estaba poposísima. O sea, este tipo de juegos se los daban en el McDonald's. Imagínate pagar más o menos buen baro por el Game Child. Qué porquería en serio. Número 7. PCP. Así es. P. C. P. No P. S. P. Neta. Ni siquiera le echaron ganas. Literal le pusieron como al original. Incluso si llegaras y dijeras. Papá, me compras un PCP. Como todos decían en ese tiempo. O al menos todos mis amigos. Tu papá te pudo haber comprado esto sin ningún problema. Y no iba a tener ninguna responsabilidad. Porque le dijiste que te compraron PCP literalmente. Como se pueden imaginar, esta consola está horrible. Y como la pasada, solo era un pedazo de plástico y una pantalla LCD. En la que para cambiar el juego, debías de cambiar la pantalla completa. Sin duda, no es ni de lejos parecido a su primo el PSP. Que en mi opinión, es una de las mejores consolas portátiles de toda la historia. Yo tenía una y me divertía muchísimo con ella. Pero bueno, eso es tema para otro top u otro video. Número 6. Polystation. Al comienzo del video ya te había hablado de esta consola. Este viejo conocido regresa a la memoria de todos ustedes, ¿no? Si tienes entre 19 y 22 años. Y acompañabas de pequeña a tu mamá cuando iba al super. Te apuesto, lo que quieras. A que cuando ibas a ver los videojuegos. Veías el magnífico, glorioso y poderoso Polystation. Una copia baraticísima del Playstation 1. Pero si piensas que solo sacaran esta versión. Pues bueno, estás muy equivocado. Esta es una marca entera. Compuesta de varias copias a marcas reconocidas. Algo así como el canal de Wefer original. Pero enfoquémonos en esta consola en específico. Si bien es casi idéntica a un Playstation 1 Slim. Es simplemente una consola NES. Algunas traían un agujero para poner los cartuchos de NES. Y quiero recalcarte que no se podían jugar todos. Otras simplemente eran un emulador de la NES. Con juegos precargados. Incluso venían etiquetados como la Nintendo Polystation. En serio esto no es tener mal. O sea, neta no tienen mal. Número 5. N.E. Double Game. Me impresiona el descaro que tienen estas personas. Para crear, entre comillas. Consolas novedosas. Que son literalmente una versión horrible de la original. Es que neta. Usan una tipografía, caja y fotos super parecidas. Para confundir a las personas. Neta le echan ganas para confundirlos. En este caso tenemos totalmente eso. Esta consola emula ser un Nintendo DS. Y creo que todo lo que acabo de decir lo puedes observar en esta imagen. Por si te lo preguntabas, no. Esta consola no tiene ninguna de las funciones que hacían al DS de algo increíble. Esta consola queda innovadora por su doble pantalla. Esta si tiene dos, pero una no sirve. Quiero recalcártelo desde ahorita. La pantalla de abajo no hace absolutamente nada. O sea, literal podrías usarla de plato, de pizarrón, de lo que quieras. Pero no servía. Y le hace honor a nuestras viejas conocidas de la pantalla LCD. Que está horrible y se juega horrible. Incluso al igual que nuestro viejo conocido el PCP. Se tiene que cambiar la pantalla para cambiar de juego. Esta consola es una completa basura. Número 4. El Chintendo V. Neta, neta se los juro me da pena ajena este tipo de copias. Baratas y que neta no le echan ganas. Como este canal. La consola salió a la venta en el 2007. Este estuvo hecho sin mucha sorpresa por desarrolladores chinos. Chintendos. Por si no te habías dado cuenta. Algo que creo que es imposible porque es una copia directa del Nintendo Wii. Pero es que mírenla. Todo es igual. La tapita le hicieron negra para que la gente no se diera cuenta que también la otra tiene tapita. Los botones de abajo los cambiaron para que en vez de que diga 1 y 2. Dicen 2 y 1. Pero bueno. Si les queremos dar unos puntos extra. Ellos de hecho si realizaron juegos para su horrible consola. Les digo un secreto. Estaban culebrísimos. Pero neta horribles. Y los materiales de la consola se sienten como si los hubieran sacado de la basura misma. O sea neta parece que está hecho de tetrapack. Así como la leche. Así neta está hecho de tetrapack. Neta está horrible esta consola. No la compren nunca. Ninguna de estas la compren. O sea neta no. Nada más es para que les dé risa. Número 3. El Poly Station 3. ¿Recuerdas que te dije que Poly Station era una marca de copias? Y no solo una consola. Pues bueno. Esta es su consola de última generación. El Poly Station 3. Debemos de darle puntos extra por desarrollar su propio logo. Felicidades por la originalidad. Esta tiene muchas cosas horribles. Para empezar. Déjenme decirles que tiene una pantalla incluida. Y te daré 5 segundos. Para que adivines. Desde esta imagen. De donde sale la pantalla. Si acertaste te felicito. Y si no. No te preocupes. Está demasiado difícil. Pero pues si. Sale de donde se meten los discos. Y así que despídete de jugar tu God of War. O tu Little Big Planet. Aquí solamente tienes una pantalla LCD de nuevo horrible. El control es microscópico. Y no tiene sticks. En vez de esto tiene dos botones. El B y el Start. Y para acabar. Los juegos que trae de LCD. Están horribles también. Neta. O sea. Estos güeyes lo hicieron aún peor. O sea. El Poly Station mínimo traía juegos de NES. Esto no trae nada. Esto es una basura completamente. Y aparte. Usa 3 baterías AA. Suerte con tu nuevo Poly Station. Que no incluye baterías. Número 2. Oh yeah. Es que en verdad no tengo palabras para esto. Es una decepción esta consola. Salió para su compra en línea. En el año 2015. Y por si fuera poco. Aparte de copiar al diseño del PS4. Evidentemente. También agregaron un control de Xbox One. Es que es exactamente igual. O sea. Neta le agregaron unos botones y ya. Pero es lo mismo. Es como si tomas una manzana. Y le haces un hoyo. Y dices que ahora es el manzano. Y ya. Que por eso es manzano. Y ya. Porque tiene un hoyito. Y aparte de robar el control. En la parte derecha. Podemos ver que es idéntico. A la parte donde se encuentra el ventilador. En el Xbox One. Es que en verdad. Dijeron esto en una junta directiva. A ver. Tenemos que hacer una consola chingona. Que podemos hacer. Hay que hacer una fusión. Entre dos consolas bonitas. El PS4 y el Xbox One. Hay que hacerlo idéntico al PS4. Y le ponemos lo más característico al Xbox One. Que es su ventilador y su control. Y el güey dijo. A huevo. Perfecto. Se imprime. Y ahí está el Oye. Así que. Ahí está. Disfrútenlo. Número 1. Mega Drive Extreme. Todo esto en esta consola es extremo. Su diseño es extremo. Sus cables extremos. Sus controles extremos. Su nivel de copias es mega extremo. Es que en serio. Todo esto es un Xbox original. Con unos controles de PlayStation 1. Que se metieron a darse un baño radioactivo. Y que salieron con seis botones. Del lado derecho. Es que en serio. ¿A quién se le ocurrió poner los seis botones? Así amontonados horrible. ¿Y quién pensó que era una buena idea? Esta consola es un emulador del Sega Genesis. Por eso están los seis botones. Pero ¿Por qué los acomodaron de esa manera? Claramente la persona que eligió el orden de los botones. Los puso usando el ojo. Pero el ojo del culo. Pero bueno, cabezas de enchufes. Si les gustó el video. Espero que dejen su like. Se suscriban. Y le den a la campanita. Para seguir viendo este tipo de videos. Recuerden que voy a hacer los tops más votados en cada video. Así que si pones un comentario. Y tu top está muy muy votado. Voy a hacer un top de ese tema. Suscríbete al canal. Los quiero un chingo. Cuídense. Bye. Chau.